Estamos todos de acuerdo y todas. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces, procede a la lectura del secretario primero. Presidenta, señorías. Por todas las mujeres, por las que no salieron de su situación de maltrato y por las que no, todos los días 25 de noviembre celebramos el Día Internacional contra la Violencia de Género. Recordamos a las mujeres que fueron asesinadas y alzamos la voz para que nos escuchen las que se encuentran inmersas en la espiral del maltrato y buscan la ayuda que necesitan. Alzamos la voz para decir que la violencia de género está muy lejos de solucionarse, que tenemos que luchar contra el silencio que en muchas ocasiones la rodea desde el ámbito privado, pero también desde las Administraciones y que las mujeres que se encuentran en situación de maltrato necesitan nuestra ayuda y también seguridad. La seguridad de que vamos a estar con ellas para ayudarlas a rehacer sus vidas. La seguridad de que ni están ni van a estar solas. Alzamos la voz para decirles que no podemos permitir que se recorte ni un solo euro en esfuerzos contra esa lacra porque ello supone menos atención, menos sensibilización, menos prevención y, por tanto, más mujeres que no puedan salir de la violencia. Alzamos la voz para decir que, a pesar de lo avanzado, aún no es suficiente, que mientras siga habiendo víctimas tenemos la obligación de seguir peleando para darles el amparo y la asistencia que precisan, pero también para decir que debemos empezar a atajar de raíz un problema que no puede ser resuelto más que desde la educación en igualdad para los niños y niñas desde la más temprana edad. La educación y la formación son el mejor instrumento para combatir la violencia de género porque nos iguala a todos y todas en el trato y nos hace asimilar los principios de la igualdad. 42 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año en nuestro país. Desde enero de 2003 hasta octubre de 2016, más de 800 mujeres han muerto en España víctimas de la violencia machista. El 75% de las víctimas no han presentado denuncia. Sin embargo, el número de mujeres víctimas sigue creciendo, un 8,8% más que en el segundo trimestre del 2015. Los datos demuestran que no podemos bajar la guardia ni un segundo. Hay que seguir reforzando y mejorando la respuesta frente a la violencia machista. Hay que sensibilizar, dedicar más presupuesto y más esfuerzos a las políticas de prevención. Hace pocos días asistimos a un hecho casi insólito en nuestro país, la unanimidad de todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados para impulsar un pacto de Estado contra la violencia de género. Aprovechemos este hito para hacer de la lucha contra la violencia machista una bandera que nos dignifique como sociedad. Avancemos todas y todos juntos, empezando por reconocer que es necesario revisar, actualizar y dotar de presupuesto las políticas y las acciones públicas para evitar que la violencia de género se siga produciendo. Conscientes de todo ello, los diputados y diputadas de la Asamblea Regional de Murcia dejamos que asumimos el compromiso de intensificar la tarea de trabajar por la igualdad real y efectiva para la erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres, la dirigida contra una persona a causa de su sexo, identidad sexual o expresión de género, la agresión sexual y el acoso sexual, la trata de mujeres, la esclavitud y otras prácticas contrarias a los derechos humanos, como los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y los denominados delitos de honor. Todas ellas de violencia que causan a las víctimas daños físicos, sexuales, emocionales o psicológicos, perjuicios económicos y cualesquiera otra que suponga la discriminación y la violación de los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres víctimas. Se lo debemos a ellas, a las que ya no están. Se lo debemos a nuestra sociedad. Gracias.